En la cita del miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, se celebró en Las Tunas el Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido. En la cita se aprobó la nueva dirección política de ese territorio. El onceno Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido en Las Tunas aprobó por solicitud del Buró Político la liberación por renovación del compañero Manuel René Pérez Gallego, hasta el momento primer secretario del partido en el territorio. En su lugar, el Comité Provincial aprobó la promoción del compañero Walter Simón Noris, quien se desempeñaba como miembro del Buró Ejecutivo en el Comité Provincial del Partido en Camagüey. Estoy convencido que todos tenemos claro que la primera tarea, como ustedes mismos han dicho, es defender la obra de la revolución, nuestro socialismo, y eso yo estoy claro de que este Comité Provincial, con el compañero Walter, como nuevo primer secretario del partido en la provincia, que como se ha explicado aquí, ha tenido un tránsito en su formación, primero en la Unión de Jóvenes Comunistas, hasta su responsabilidad como segundo secretario de la provincia de Camagüey, después su tránsito por dos municipios, municipios aquí muy cercanos a ustedes, prácticamente fronteras con Las Tunas, donde eso creo que también ayuda al conocimiento, a la idiosincrasia, a las características que puedan tener las personas de esta gran provincia, que yo coincido que son personas nobles, son personas humildes, pero son personas comprometidas, talentosas, y con disposición de echar adelante la obra de la revolución. Es un honor para mí, en el orden personal, dirigir esta heroica provincia, que tiene una historia, que tiene patriotas, que tiene revolucionarios, que tiene un pueblo dispuesto y decidido a luchar y a defender la revolución. Por tanto, a partir de este minuto, me considero un tunero más, un ciudadano más de esta heroica provincia, vengo a trabajar junto a ustedes, a trabajar con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Representantes del organismo político en Las Tunas expresaron su apoyo a la nueva dirección del partido, al tiempo que reconocieron a Pérez Gallego por su humildad y entrega a las tareas de la organización política por más de 19 años, y le desearon éxitos en las nuevas tareas que le serán asignadas. ¡El partido comunista de Cuba! ¡Viva! Desde Las Tunas, Joe Hernández González, Canal Cubano de Noticias.